Fase parabólica a 250.000, pero, 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 con, bueno, ciertas reservas, primero, por el precio, a 250.000, quizás sea un poco alto, no digo que no sea posible, por supuesto que sí, ya lo hemos visto en ciclos anteriores, con lo cual se puede cumplir, por supuesto que sí, pero, yo tengo mis peros ahí, ¿vale? Al menos para este ciclo, no digo que no pueda haber, ni digo que ya no pueda haber un superciclo, ni digo que en el siguiente ciclo, claro, pienso totalmente que va a valorarse. Bien, por otra parte tenemos alertas de una posible corrección, que sería lógica, normal, y además creo que muy sana en Bitcoin antes de ese arranque, pequeñita, pequeñita, no nos vayamos a, no, nos vamos a 30.000, que hayamos unos que, madre mía, Jesús, eso por un lado y por el otro. Ahora, noticias importantes, primero, me habéis preguntado, curso de FIBO, ¿cuándo analices va a salir? Que quiero tener la herramienta configurada de esa manera, quiero saber cómo se utiliza, quiero tener ejemplos y además estrategias. Bueno, pues este curso de FIBO a un precio de locura, de locura, porque ni van a ser 600 como decía alguno, ni 500, ni 400, ni 300 como decía otro, ni siquiera 200, imaginaros la precio de locura, ¿vale? Simplemente es una herramienta para que la tengáis y la podáis utilizar, no te la voy a regalar, pero tampoco me voy a volver loco. En fin, simplemente para que tengáis ahí eso, ¿vale? Estará, se abrirá el viernes, lo que no sé es cuánto tiempo, cuánto tiempo va a estar. Eso ya os lo digo, el viernes se va a abrir, no sé cuánto tiempo va a estar, a ese precio, evidentemente, por supuesto, ¿vale? Luego también, mucha gente, muchísima, exageradamente, una barbaridad, más de los alumnos que tengo me han dicho, no puede haber algún curso con un idioma más normal, de tal forma que nos adaptemos correctamente y aprendamos bien. Pues sí, pues también lo va a haber. Para noviembre está. Para noviembre lo tenéis. Un curso súper completo, con palabras muy llanas, ¿vale? De tal forma que cualquier persona que no tenga ni idea, que no tenga ni idea, lo entienda y vaya de 0 a 100. A ver, no es el curso grande, ¿vale? Es un curso para aprender a hacer trading, para conocer las herramientas, para que no te tomen el pelo en el mercado, ¿vale? Y tú seas capaz de empezar, de empezar a invertir, con seguridad, ¿vale? Hay muchos pequeños detalles que luego habrá que limar y luego ya si de verdad te quieres formar ya a lo bestia, ¿vale? ¿Quiero ser inversor? Es un curso ideal. ¿Quiero empezar el trading? Es un curso ideal. ¿Quiero ser trader o quiero dedicarme un poco más y exprimir el mercado? Te vale como iniciación, pero tendrías que ir al otro curso, ¿vale? Ahora bien, igual va a ser una locura, yo lo digo. Es decir, vamos, fijaros si va a ser una locura que desde el día que salga, en noviembre, va a estar de oferta hasta el Black Friday. Imaginaos la locura que va a ser. Bien, y hay gente que también me ha dicho, oye, ¿para el Black Friday hay alguna oferta de los otros? Ya veremos, ya veremos. Me lo tengo que pensar porque, joder, es que los profes valen dinero, las cosas valen pasta, en fin. Bien, dicho esto, vamos a ver el mercado porque está genial. Y hablando de la formación, decía Lufthi von Beethoven que el genio se compone del 2% de talento y del 98% de perseverante aplicación. Es decir, aprende, aprende, aprende y aprende. Porque si no, por muy genio que seas, por mucha facilidad que tengas para muchas cosas, cuando llega la verdad, te quedas fuera. De genio, nada. Tienes que saber, tienes que aprender y hay que formarse para eso, ¿vale? En fin, vamos a ver cómo está el mercado. Tenemos una semana por delante, creo que puede ser muy, muy, muy buena. Ojalá fuese la de la corrección, creo que sería la semana perfecta. Aunque yo creo que poca leche, ¿por qué? Porque, bueno, está todo el mercado muy fuerte, con muchas ganas. Y tenemos una semana en que los datos económicos poco van a hacer. Vamos a ver qué hacen los geopolíticos y hay que tenerlos en cuenta. O sea, recuerdo, por cierto, alumnos, esta semana tenéis también cosas nuevas, ¿vale? Os lo iré poniendo en el campus, ¿vale? Tenéis cosas nuevas. En fin, venga, que no me enrollo. Comenzamos. Bueno, ya estamos por aquí. Primero, tres señales de que la fase parabólica de Bitcoin, con un objetivo de 250.000 dólares, está a puntito de comenzar. La acumulación de la ballona de Bitcoin, los gráficos técnicos y la disminución del dominio de las stablecoin, apuntan a una carrera alcista del precio de Bitcoin. Ciertamente, ciertamente. Bueno, de momento, ¿por qué nos dicen a 250.000? Bueno, pues aquí tenemos un gráfico. Me habéis visto este gráfico o parecido, o parecido en algunos vídeos. Evidentemente, aquí lleva esas puntas. Había que verlo exactamente, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer que efectivamente se cumplen, como vemos, los rangos que se van haciendo, los ángulos en cuanto a esas rupturas posteriores, cómo se van reduciendo. 72, 65, 62, 52. Se espera que sean 52 en esta fase. ¿Vale? ¿Te lo puedo comprar? Puede ser. Por supuesto que puede ser. Yo creo que nos quedaremos más bien en esta zona de 140, porque el gráfico que tengo yo tiene, bueno, tiene otras zonas que va a este máximo, a este pico que hay aquí, a esta zona apoya en esta. Está un poquito diferente, ¿vale? Pero bueno, podría ser. ¿Vale? Vamos a darlo por bueno. Vamos a suponer que es bueno. Bueno, pues no estaría mal. Ahora, ¿cuántas veces 68 o 70 tiene que hacer para llegar a 250.000? Tendríamos que hacer un por 4 más o menos, ¿vale? De los 68.000, un por 4, un por 3 y pico. ¿Es posible si hicimos un 60, un por 20, un por 6, hacer un por 3 y medio? Es posible, por supuesto, es posible. Así que vamos a mirarlo con atención. No sé, o habrá que dejar, algo habrá que dejar. Bien, además, cosas importantes, los soportes y resistencias, cómo se han dado y cómo han sido posteriormente. Muy bien. Los datos de ballenas, también. Ya los venimos viendo bastante tiempo. Y los datos de las stablecoins, cómo han ido cayendo. Vemos que ahora mismo las stable están, en este caso, sobre todo USDC, USDT, DAI. Esto es un índice. Nosotros lo miramos normalmente en USDT porque es el que domina. Y de hecho, el dibujo es exactamente el mismo. Esta línea de tendencia que ya la hemos roto, ya la hemos visto también. Ahora falta romper forma de soporte, de tal forma que caigamos. Bitcoin se encuentra a la inversa, ¿vale? En vez de una subida, ha hecho un retroceso. Retroceso acumulativo, aumento distributivo, acumulación, efecto, boom, al alza, distribución, efecto, boom, a la baja. No hay más, ¿vale? Y eso es un poquito lo que se espera. Ahora lo vamos a ver de todas formas. Así que, bueno, creo que son dos cosas a tener muy, muy en cuenta. Y, oye, por otra parte, nos dicen, esto en cuanto a posible subida. El mercado de Bitcoin entra en zona de riesgo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué zona de riesgo? Porque estamos con algunos indicadores que están un poquito desgastados, que tienen que hacer un pequeño retroceso. Dice que si Bitcoin ha establecido un máximo local. ¿Qué significa un máximo local? Un máximo dentro del movimiento que está realizando. Podría ser, pero en el muy corto plazo de tiempo. Vais a ver noticias al respecto, positivas, negativas, que no sabemos para dónde va. Estamos en una zona un poco ya de decisión final. Pero, mientras no haya una ruptura de la zona de los 72.000 y pico, 73.000, estos máximos que hicimos aquí, no vamos a ningún lado. No vamos a una zona desconocida. Mientras tanto, estamos simplemente en zonas especulativas. Y los que hacen y compran las noticias nos van a decir tanto lo uno como lo otro. ¿Vale? Importante. Bien. Ya entraremos el año que viene en la fase en la que los bancos nos empiezan a vender Bitcoin. Y en la que viene en fase, entonces, es la fase en la que habrá que empezar a dejarlo. Pero después de unos meses que le vendan Bitcoin a la gente. Luego ya lo tenemos que soltar. O bueno, ya cada uno la política que vaya llevando. Eso sí. Siempre te voy a decir, como mínimo, guarda 0.1 bitcoins. Guárdalo. Para siempre. Ya sabéis que yo llevo años guardándolo. No sé si me lo gastaré o me puliré mañana. Ya veremos. Pero eso sí que creo que es un buen consejo. Que llevo muchos años dando. Bueno, USDT Dominance. De momento, lo dicho, está la ruptura rota. Bueno, es roto la parte de este soporte. Está roto, pero bueno, no está con mucha claridad. Ya parece que empieza, pero como nos ha pillado un fin de semana. El viernes se rompió. Pero, sábado y domingo hemos confirmado por debajo. Importante, confirmar a lo largo del día de mañana, lunes. ¿Sí? Teniendo en cuenta que el siguiente soporte, el siguiente mínimo, lo tenemos aquí abajo. En la zona de los 4.70. Así que, bueno, no está mal. No está mal. Pero, ¿cómo por parte de qué podría venir ese retroceso en Bitcoin? Simplemente una caída y volver otra vez a la línea de resistencia. A tomar un poquito, intentar ver si podemos romper esa zona de resistencia. ¿Vale? Hacer un pullback ahí para luego caer. Simplemente ese pullback haría que Bitcoin tuviese un pequeño retroceso. 3, 4, 5%. ¿Vale? Y, oye, pues, alguno seguro que iba a soltar. Más allá de eso, no le veo más. En cuanto a los futuros del CME, cerraron en 68.600. Ya tenemos marcada la línea en la cual han cerrado. Y, de hecho, fijaros cómo, qué curioso, ¿no? Aquí justo, esta es la hora de cierre. Aquí cerraron. Y, como ha hecho de resistencia, de resistencia a lo largo del fin de semana, resistencia ha acumulado ahí. Ha roto, se ha apoyado en ello. Y ya en EIO va a estar en la zona esperándole para decir, oye, que yo quiero seguir. Y ha muerto mucha gente y diría, ostras, pero si es que tenemos los R6 y los estocásticos. Está todo pata para arriba. Claro, pues, que es lo que suele pasar cuando Bitcoin sale así. Fijaros. Mira cómo está en 4 horas. Mira cómo tenemos aquí. Todo arriba. Arriba. Pero es que se puede tirar aquí mucho tiempo. Y puede seguir. Y yo creo que hasta que no rompa este máximo, para poder apoyarse luego en él, no va a parar. No va a parar. Me gustaría que antes de que lo rompiera, hubiera un retroceso a esta zona de máximos. 66 y medio, más o menos. Sí, claro. Que a lo mejor la hay posteriormente. Puede ser. Para mí, creo que es más adecuado consolidar un poquito en esta zona para poder romperla. Todo lo que subamos de golpe, aunque bueno, en este tramo hemos tenido nuestras cositas. Pero todo lo que subamos de una forma muy parabólica, lo vamos a pagar después. Eso tenerlo claro. Entonces, bueno, creo que es mejor hacerlo de la otra manera. Pero, oye, el mercado es asin. Asin ha sido y asin se lo hemos contado. Vamos a ver cómo despierta la semana. De momento, ya os digo, la semana no tiene bache ninguno. No hay nada raro por medio. Así que, bueno, en principio, tampoco hay nada de otro mundo. Y, por cierto, os lo he dicho. Mientras no rompamos esta zona de soporte en el corto espacio de tiempo, no podemos pensar en esa caída. ¿Vale? Ni de coña. Bien, de momento, para mí es el soporte a batir. ¿Por qué? Porque, bueno, hemos cerrado ahí. El miércoles hicimos con una buena zona a tope. El viernes la rompimos. Y, bueno, durante el fin de semana, lo tonto, pues nos hemos apoyado en ella. Mientras no rompamos esa zona, yo no veo nada raro. Bien, nada raro me refiero en muy corto espacio de tiempo. Cuidado, en el largo ya sabemos que estamos disparados. Total Market. Total Market, de momento, a lo largo del fin de semana, ha estado bastante bien. Como podemos ver, el sábado estuvo plano, pero hoy domingo se ha movido. Las altcoins se han movido bastante. Ha bajado un poquitito el volumen, pero bueno, ya vemos cómo cierra el día, que es como nos interesa. La dominancia de Bitcoin ha caído. Y sí ha caído la dominancia de Bitcoin. Y ha caído la del USDT. Y ha caído la del USDC. Evidentemente, el dinero donde se ha ido, a las altcoins. Y algunas se han portado muy, muy, muy bien. Ha estado sin fin de semana, maravilloso. Vamos a ver qué tal se porta mañana el dólar índex. ¿Vale? De momento, bueno, estuvo recortando. Y si sigue recortando, será mucho mejor para todos. Y todas. Bueno, Solana, Solana, que bueno, yo le he estado haciendo alguna cosita durante el fin de semana. Poca cosa. He estado intentando, procurando estar tranquilo. Porque ahora viene una semana de lucha y hay que torearla bien. Pero bueno, sabéis que la cabra siempre tira el monte. Y de momento, fijaros cómo toda esta zona la rompió. Ha estado por encima de ella. Se ha apoyado. Y sigue arriba. De este punch que ha hecho aquí. ¡Bum! Está haciendo aquí una banderita. Para volver a hacer ¡Bum! Probablemente. Probablemente. ¿Vale? ¿Tiene margen? Por supuesto. Fijaros que estamos en una hora y tenemos margen en RSI. Estamos, si no vamos a cuatro horas, tenemos margen en RSI. Si no vamos en diario, evidentemente tenemos mucho margen en RSI. Y depende de cómo estés invirtiendo en ella, pues puede ser que haga una salida alza a la zona de 1.74 para apoyarse en esa zona. Que sería lo ideal. Pero ya sabemos que cuando estas cosas salen disparadas, lo de los apoyos, como que es como la familia. Que los apoyos no... En fin, si vamos a la parte negativa de las altcoins, tenemos el Stork bajando un 7.25, pero claro, es que se metió un pepinazo ahí a la resistencia y se ha pasado a tres pueblos. Ahora le toca venir a la zona de soporte de lo que ha roto aquí. El Lend Ordi Bome. Ahí está, ¿veis? Ahora vamos a ver si hace un mínimo ascendente haciendo una banderita para ir al siguiente. Cirrus Fiar Celo. 3.68. Muy bien porque hizo la ruptura de la línea verde que teníamos pendiente. Bueno, pues ahora le toca ir a romper. Siguiente ruptura a los 0.92 centavos de dólar. People Dodge. Ahí sigue a lo suyo. Un 2.50 de aumento. Pin, 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 pin. Alcista, resistencia en los 0.16. Además, ha roto el pivote que tenía que romper y se está apoyando en él. Ni más ni menos. Vamos a ver qué tal es mañana. Yo creo que esta semana ya va a estar en esa resistencia. Desde donde estamos a la resistencia principal, a la zona principal. Vamos a ver. De la resistencia que sería. Estoy yo finito de Córdoba aquí. Que sería esta zona, este pivote. Tenemos una pequeña resistencia ahí. 17% y la importante ahí al 23, casi 24%. Ojo, en una semana no está nada mal. Siaco en un 2%. Noodle ya un 2.40 y poca chicha por esa zona. Menos, un 1.42. Venga, vamos a la parte positiva. 70% los apes, los monitos. Mucha gente ya decía, están muertos los monos. Pues mira, los monos. Ven, pas, hostias. 70% en un día. Ha estado subiendo bastante más. Pero, bueno, ahí está. De y de x, 29%. Rupturas que empezamos a ver en las altcoins. Esto es muy bueno. Arpa, 18.84. Zona de resistencia justita. Si la rompe, bingo. Río, 15.61. Justo en la zona que tenía que hacerlo. Fijaros que después de toda esta ruptura, está haciendo un movimiento un poco raro. Se nos ha venido aquí. Y además con la noticia esta de que si el equipo vende, que si el equipo no vende. Y resulta que justo llega a la zona de confluencia. Pam. Y rebota. Ahora vamos a ver este pivote súper importante. Que fue un soporte. Resistencia, resistencia, resistencia. Bueno, se rompió con facilidad. Y se rompió con facilidad. Pues vamos a ver si ahora se rompe con facilidad. O da por saco ahí un poquito. Susi, 13.31%. Muy bien. Susi ha intentado romper la resistencia. Que cierra ahí. No estaría nada mal para intentar ir a por los. 0.91. 0.91 centavos de dólar. HTR. GOS también está por ahí. Tenemos algunas pendientes que las vamos a ver ahora. Y por cierto, no se me olvidan. SNX. 9% de alza. Muy bien. Ya después de la ruptura y consolidación. Venga, vamos para arriba. Ray. ALIS. También un 8.69. Fantástico. ILUVUM. BLZ. SLK. MVR. Oneinch. Un 6.53. Bien. Ya rompió lo que tenía que romper. A ver si es verdad que sale de ahí. Arbitrum. Un 6.39. Ruptura de línea de tendencia. Igual que muchas de ellas. Rompiendo líneas de tendencia a punta pala. Fantásticos. KUSAMA también un 5.82. ¿Vale? 3.40 de lo mismo. Tiene que romper ahora mismo esa que le queda ahí. Lina también. Nakamoto Games. Un 5.58. Ya ha ido a romper hoy esa resistencia que lleva ir resistiéndose unos días. Bueno, pues ya ha ido a romperla otra vez. De momento no ha podido. Vamos a ver el cierre y a ver qué tal mañana se acompaña para irse a la zona de 1.46. Que es la siguiente que tiene. KOTI. Un 5.50. Muy, muy bien por KOTI. Enjin Coin. 5.42. Y bueno, parece que ya quiere salir un poquito al alza. GMT también está por aquí. Algorand un 4.78. Bueno, pues intentando demasiado sufrido para mi gusto. Algorand. Pero bueno, como muchas ha habido muchas altcoins. Y esperemos que en este mercado haya una buena limpieza. Porque es lo que hace falta. Para que, bueno, de una vez por todas esto vaya donde tiene que ir. Tenemos también aquí Uniswap. ZRX. Rose. Tao. La Tao de Tao. Bueno, pues aquí está. Rompió la zona del TP. Que era una resistencia. Se apoyó en ella. Y ahí está escalando pasito a pasito. Que lo está haciendo muy, muy, muy bien. Link. Otra que hay de las grandes que hay que tener muy en cuenta. Y empezar a crecer. Y luego que te rondaré morena. One Harmony un 3.31. Atom también anda por aquí con un 3.38. Y ya poca chicha. Porque bueno, ya son porcentajes muy chiquititos. Ondo. Que bueno, de momento la zona de soporte lo ha llevado muy bien. Después del pullback de la línea de tendencia. Así que ahora no le queda más remedio. Que seguir creciendo. Que remedio. Ay, qué putada. Qué faena. Gala Games 3%. Y OTX un 2.82%. Tita. Mirad. Tita es una de las que me habéis pedido que analicemos. Que veamos. Y está exactamente igual que el resto. Como vemos. Han hecho una ruptura de las líneas de tendencia. En este caso. El pullback ha sido a la zona de soporte. Vale. Creo que la ruptura de la línea de tendencia ya se hizo en este movimiento. Me voy. Me voy a la zona de soporte. Con sólido. Y ahora le toca ir arriba. Siguiente objetivo. Lo tenemos en el 1.6. Y para mí. Tita es una de las grandes. Zona de resistencia principal. Que la tenemos ahí arriba. En ese máximo que hizo. Plaf. Tenemos un 193%. Y si yo me tengo que mojar. Yo digo. Sí. Lo va a hacer. Vale. Porque yo me imagino que esa es la pregunta de muchos. ¿Tú crees que lo va a hacer? Sí. Yo la tengo en beneficios. Porque yo llevo. Aparte de que la he comprado mucho. La compré en la parte baja. Inclusive cuando compramos en. Para la cartera de altcoins. La compramos ya un precio por debajo de donde estamos. Vale. Por lo que compramos aquí el día 8 de diciembre. Vamos aquí. Esa que ya estamos un poquito por encima. No es mucho. Pero lo que se refiere a eso. Estamos en un 24% de beneficios. Así que bueno. No es mucho en el periodo de tiempo. Bueno. Pues depende de cada una. Ya veremos a ver cómo está en diciembre. Pero eso es lo que tenemos. Beneficios. Lo que no puede ser es comprar aquí. Pero bueno. También puede ser porque va a pasarlo. Va a pasarlo. Yo tengo mi objetivo. Bueno. Ya lo sabéis. Bastante más arriba. Amphiren. Bomef. Y bueno. Ya estamos por debajo. ¿Qué más tenemos para ver de lo que habéis pedido? Phantom. Vamos a ir por parte. Estita la hemos visto. Tenemos que ver Ethereum también. Bueno. Ya que está aquí. Joder. Nos la ha puesto a huevo. Ethereum. Ethereum contra el dólar. Tenemos un par. Día contra Bitcoin. Ahí está. Ahí está. La he apuntado. La he dejado aquí a poner en el post-it. Sin que el fin de semana no viene nadie aquí a limpiarme el escritor. Y madre mía. La que pelía. Bueno. De momento Phantom. Tenemos unos mínimos que son ascendentes. Y una zona que tiene que romper. ¿Puede caer otra vez a la línea de tendencia? Por supuesto. Si por ejemplo esta semana le da al mercado por retroceder. Yo le entraría a Phantom en esta línea de tendencia. Si no. En el momento que hay ruptura y vuelta atrás. Un pullback. Pues también le entraría. O sea. Perdón. Ethereum. Creo. Creo que el mercado está para romper. Pero como hemos dicho. Si tenemos en el USDT. ¿Vale? Que hace este dibujo que hicimos aquí. Bajo un poco y hago pullback. Pues nos vamos a encontrar con que las altcoins y el propio Bitcoin van a retroceder a sus líneas de tendencia. A sus zonas de soporte. Y bueno. Pues luego ya romperá más arriba. Pero si rompe esta semana. Maravilloso. ¿Vale? Entonces Ethereum en principio. Es que es de las grandes. Es que hay una acumulación tremenda. Las ballenas están acumulando muchísimo Ethereum. Quien diga lo contrario. O se está engañando. O no se está enterando de lo que está pasando en el mercado. Las instituciones están con Ethereum que no cagan. Entonces. Si no tienes un ETH. Por lo menos uno. Ya no te digo que tengas más. Pero un ETH. Yo creo que no viene nada mal. De aquí a final de ciclo. Va a ser mucho, mucho dinero. Mi objetivo para Ethereum. En el ciclo. Está aquí arriba. ¿Vale? Y eso que significa. En precio. Tachán. 6.824. ¿Vale? ¿Se nos puede ir al siguiente? Podría. Podría. Pero yo creo que se va a quedar más o menos en esa zona. Porque los ETFs le han hecho más daño. Si no. Posiblemente. Podría subir más. ¿Vale? Quizás tengo más. No a amor. Le tengo más cariño a Ethereum. Tenedo en cuenta que lo he visto nacer y todas esas cosas. Como un bebé. Lo he minado desde que era pequeñito. Y entonces, bueno. Solana. Creo que le va a dar más beneficios que Ethereum en este ciclo. Pero bueno. Como pasa cada ciclo. Es decir. Igual que en otros ciclos. Ethereum ha dado más beneficios. Al final. En el Bullrun. Que Bitcoin. Pues ahora le toca. Tocan relevos. Pero cuidado. Ethereum está a full. Bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Phantom. ¿Dónde está Phantom? ¿Dónde está Phantom? Aquí. FTM. Estoy yo también. Vale. De momento. Phantom no lo ha hecho nada mal. Cuidado. ¿Vale? No lo ha hecho nada mal. En todo este retroceso. Bueno. Pues se ha ido un poquito al guanito. Pero. Teniendo en cuenta que. El ciclo nació aquí. Tuvo un ascenso súper potente. Tuvo ese retroceso. Que si además lo medís en FIBO. Os va a dar unos números muy bajos. Y a partir de ahí. Un impulso. ¿Qué impulso posterior puede tener? Pues bueno. No lo hemos medido en Phantom. Se me ha ido esto. Se me va. Vente para acá. Vente para acá. Chiquitín. Vale. Vamos a ponernos en semanal. Porque Phantom tiene chicha. Vale. Tenemos el siguiente P1. Tenemos unos máximos. Vale. Vamos a medirle. Tirititititititititin. El impulso. Del Phantom. Tacatas. Ahí lo tenemos. ¿Y qué nos dice? ¿Qué nos dice? Pues que tenemos. El siguiente objetivo importante. De este retroceso. Su impulso. Nos lleva al 1.6 hasta el 1.8. No está nada mal. Pero nada, nada mal. Ahora. Primera resistencia. La tenemos clara. Yo creo que está bastante clara. La zona está muy marcada. Desde hace mucho tiempo. Resistencia. Resistencia. Soporte clarísimo. Hasta el boom del máximo histórico. Y a partir de ahí. Se retestea una zona. Se retestea la siguiente. Con dos máximos descendentes. Y no se puede con ella. Primera resistencia. Los 0.88. Segunda. Tenemos en 1.19. Y a partir de ahí. Ya nos vamos al 1.6. Que será el primer objetivo. De todo este movimiento. ¿Vale? Siguiente objetivo. Máximo histórico. 3.25. Más o menos. ¿Vale? Dependiendo de donde luego lo tengas. Creo que tiene todo abierto para poder hacerlo. Irse directamente ya al TP1 en los próximos días o semanas. Y a partir de ahí. Pues. No hay más. O sea. Es lo que yo veo. Si me preguntas. ¿Crees que va a llegar al máximo histórico anterior? Podría. De momento. Creo que nos tenemos que centrar en este TP1. Y en estos apoyos que hay aquí. ¿Veis? Este que hay aquí. Es súper importante. Que es donde hizo este máximo. Y donde se separó todo. Entonces. El 1.20. El 1.20 va a ser una zona que hay que pelear. Que hay que pelear bastante. ¿Vale? ¿Cómo soporte? Pues yo te diría que la zona de los 0.60. Que es este. ¿Vale? Que aquí. Bueno. Fue una zona de resistencias. Mira. Aquí hubo una resistencia importante. Aquí hubo otra resistencia importante. Zona y zona. Apoyos importantísimos. Y bueno. Pues después de este hombro cabeza. Hombro invertido. Ha cumplido perfectamente. Eso está. Vamos. Hasta que se sale. Bien. Nos queda por ver día contra Bitcoin. Pues vamos a los pares contra Bitcoin. Los tengo por aquí. Aquí. Pares contra Bitcoin. Y vamos a ver día. ¿Dónde está día? Día. 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 Ahora tengo otra cosa que tenemos que ver. Pero lo vamos a ver en otro sitio. 15 minutos. En día. 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 Día no ha hecho más que descender. Tuvo un pepinazo importante. Fijaros lo que es lo que es el mercado. ¿Vale? Meto un pepinazo importante. Hago una mega banderita. Y vuelvo al impulso. ¿Vale? Bueno. Pues fijaros que esta mega banderita se ha venido a apoyar en toda esta zona de máximos que hubo. Y este máximo ya ha cerrado por encima. ¿Vale? Ahora. Qué curioso. Que si yo doy el mínimo al máximo de esta banderita. Marco el TP1. ¿Y qué me dice ese TP1? Joder. Pues que era el objetivo clave que había ahí. Ahora bien. ¿Cuál es el siguiente objetivo de día? Que no es el de noche. Lo tenemos aquí un poquitito más arriba. Que está aquí. ¿Vale? Es el 2362 a 2482 Satosis. Por token. ¿Vale? ¿Tenemos algo en esa zona? Vaya. Curioso. Otra zona de pepinazos. Pam, 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 pam. Muy parecida a esta que acabamos de romper. ¿Sí? ¿Vale? Ahora bien. Vamos a irnos a cuatro horas. Tenemos ya el TP1 anterior, que ya se ha cumplido. Tenemos un TP1 nuevo. Vamos a marcarlo. Este, como ya se ha cumplido, lo quitamos. ¿Vale? Este nos lo marca esta caída. ¿Vale? Bueno. El primero que hemos quitado. ¿Vale? Ahora, este que hemos marcado, nos coincide con otro TP2 de este pequeño retroceso que hay aquí en cuatro horas. Bueno. No está mal, ¿eh? No está mal. Lo mismo hasta funciona. En fin. Ahí tenemos una confluencia y tendríamos que buscar más. Si tenemos encima de una zona que es una resistencia, pues el objetivo lo tenemos ahí y luego ya veremos a ver lo que te rondaré morena. Como soporte, yo te diría, pues que estos tres máximos que ha habido anteriormente con esta caída que tenemos aquí, en los 1.456 ratosis aproximadamente, como primer soporte en el corto plazo y en un soporte un poquito más sólido en la zona de los 1.078, 1.080, quizás sea mucho, ¿vale? Es una zona bastante amplia, pero claro, también estamos hablando de un valor con mucha volatilidad, que si Bitcoin sale disparado, pues cuidado. Mientras las altcoins no empiecen de verdad su bullrun, que primero empieza el de Bitcoin y después va el de las altcoins, y luego termina antes el de las altcoins que el de Bitcoin. Entonces, todo esto lo tenéis que tener en cuenta al recoger beneficios. Así que poco más que añadir. Vámonos con Bitcoin. Y en el corto espacio de tiempo, en una hora, ¿qué está haciendo? De momento, retroceder. Está diciéndole al mercado, oye, vamos a esperar a estos pesados de los futuros del CME, a ver si de una vez por todas entran o no entran en el mercado. Así que, bueno, mira, se me ha quedado ya la pantallita enero. Se me estropea la cámara, yo no sé por qué. Últimamente está fallándome bastante. Así que, bueno, tampoco le vamos a dar mucha importancia, porque no lo importante. Lo importante son los gráficos y no ponerme a mí el Gepeto, que soy bastante peor. Así que, bueno, nos venimos aquí. Si se apoya y no lo pierde, bien. Si se apoya y lo pierde, pues muy atentos a la zona de soporte que se gestionó aquí, ¿vale? Con toda esta resistencia. La resistencia aquí se ha apoyado en esta zona. Entonces, es una zona que podemos inclusive ampliarle un pelín ahí. Este sería un poquito más correcto, quizás. Así que, bueno, poco más que añadir. Si la vemos en cuatro horas, yo creo que está bastante, bastante clara. ¿Vale? Todos estos máximos con todos estos mínimos. Así que, chicos y chicas, espero que paséis una gran semana y, como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. 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 Chao.